¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un equipo fuerte, un equipo que tiene mucha talla, que pega bien. Dominicano, un equipo que también tiene mucha potencia. Ahí está Bertone, Pizani, Camera, Duz, Bosetti y Sardo. Arranca con las dos grandotas. Aquí está Fersol, Abinet, Arias, Peña, Reyes, Martínez y Castillo. También le mete tres jugadoras por encima del metro noventa, el Wagner Pacheco. Manda toda la artillería. Y a Nayorki, Abinet, que con un metro 64 es un jugador con una capacidad de salto impresionante, con una gran suspensión, siempre mata muy bien. Ataca muy bien de zaguero, ataca muy bien cuando está en la net. En realidad son completitas las dominicanas. Bueno, tiene la italiana Bosetti también, que sin ser tan alta, sin llegar al metro 80, es otra jugadora que llega ahí arriba con la suspensión que tiene la fuerza, mata espectacularmente. Comienza Italia, República Dominicana, somos Frecuencia Latina. Somos el canal de Lola, en Cercera, yo creo de Baggi, es punto para Italia. Así comienza Italia, República Dominicana, Mundial Juvenil de Voleibol, Perú 2011. Va a sacar Bosetti. Caterina Bosetti, sacó Bosetti. A Nayorki, Rabinet, Gabriela Reyes, Marían Fersola, Salva Sardo, levanta Leticia Camera. Viene Diouf. Es punto para República Dominicana. Se fue largo el mate de Diouf. Ahí está. Quiso evitar el bloqueo. Y se le fue. Evitó la cancha. Va a sacar Marían Fersola. Aquí sacó Fersola. Sardo. Levanta Leticia Camera. Baggi. El mate de Baggi. El bloqueo de Cándida Arias. Es punto para República Dominicana. Dos República Dominicana, uno Italia. La bienísima Libero Italiano. Sardo. Ha sido una de las figuras de este campeonato mundial, igual que esta colorada Baggi, que contra Perú, tuvo un partido estadounidense. Una gran actuación. El punto va ahora para el equipo dominicano, porque Baggi tira todo contra la varilla. Italia, asegurado para ir a la final, enfrentando a Brasil, China y Estados Unidos. Dominicana tendría que resolver ahí su posición en este partido con un resultado elódico. El equipo italiano, dos Italia, tres República Dominicana. Levanta a Gabriela Reyes. Ya la pone. Con John Caira llegaba Brialing Martínez. Es punto cuatro para República Dominicana. Cuatro Dominicana, dos Italia. Desde el primer agente flotante BCP en el Titicaca. Les deseamos un feliz 28, Banco de Crédito BCP. Sacó Gabriela Reyes, se le quedó en la net. Es punto tres para Italia. Tres Italia, cuatro República Dominicana. Somos frecuencia de la tira. Somos el canal del voley. Mundial juvenil de voleybol Perú 2011. Va para sacar Diouf. Sacó Diouf. Para bien Ana Yorquira Binet. Gabriela Reyes, Brialing Martínez. El bloqueo de Baggi, Brenda Castillo. De Zaguero, Ana Yorquira Binet. Se fue largo. Es punto para Italia. Cuatro Italia, cuatro República Dominicana. Vamos a aprovechar. Yo siento que este equipo italiano es un equipo muy fuerte que tiene la gran ventaja de la estatura. Tiene la fuerza de Gossetti. Pero es quizá de los finalistas el menos contundente. Me parece que tú le das la pelota a la jugadora de dos metros dos. Claro, y te van a matar. Y como pasó con la Gamoba en el Mundial de Mayores, te puede matar y te puede liquidar cualquier partida. Pero en fin, son cosas que habrá que ver a partir de la jornada de mañana. También queremos compartir estos minutos de voley con otra gran estrella que los disfruta siempre. Lucha Fuente, Lucha, ¿cómo estás? Bueno, aquí disfrutando como todos los días del voleibol de este Mundial. Con dos equipos con mucha fuerza, con el mismo estilo, con la ventaja que tiene pues Italia de tener la altura que tienen jugadoras desequilibrantes de dos metros dos. Sacó Baggi. Pasó y levanta Gabriela Reyes. Cándida Arias pone la mano. Bertone salva a las dominicanas. Devuelve Brian Luis Martínez. Baggi apoya. Levanta Camera. Y ahora Bertone. Baggi. Camera. Bocetti. Mató Bocetti. Punto italiano seis. Seis Italia cinco República Dominicana. Disfruta el placer de Yogurt Gloria. El sabor de la vida. Viene el saque. Aquí Gabriela Reyes que levanta. Reyes ahora Nayorkira Binet. Diuz. Baggi. La pone Baggi Bocetti. El mate paralelo de Bocetti. Diez punto. Siete para Italia. Siete Italia cinco República Dominicana. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Mañana jugará Perú. A partir del tiempo técnico van a tener placer de quedarse con mucha fe intensidad y con ejercicios arias. Más por el resto del partido. La grandita descansa un poco. Primer tiempo técnico. Ocho Italia cinco República Dominicana en este primer set. Ahí está cómo se dieron los puntos. Sacó ventaja Italia. Una racha seguida. Cinco, seis, siete y ocho. Cuatro puntos seguidos para Italia ocho. República Dominicana cinco luchan. Bueno, Italia yo creo que los dos equipos hacen su defensa en el bloqueo, ¿no? La defensa alta. Que es por donde ellos tratan de cubrir la defensa baja. Así que esperemos que... Y los dos son de ataques muy fuertes. Vamos a ver qué pasa. Ahí estaba Cándida Arias para el saque en República Dominicana. Ocho Italia seis República Dominicana. Baggi para Italia. Leticia Camera. La mandó Bocetti. Levanta Gabriela Reyes. Se acomoda ahora John Caira Peña. Le quedó a Leticia Camera. Bien. El bloqueo dominicano es punto siete para República Dominicana. Y ahí estaba Marían Fersola. Va Cándida Arias. Al saque en República Dominicana. Sacó Cándida Arias. La pone Cándida Arias. Baggi. Levanta Leticia Camera. Viene Diuf. Fuerte Diuf. Punto nueve para Italia. Nueve Italia siete República Dominicana. Diuf es una jugadora muy efectiva con el mate zaguero. Más que cuando está en posición de ataque, ¿no? Adelante. Va a sacar Bertone. Floriana Bertone. Sacó Bertone. Brenda Castillo la ponía. Ahí estaba Marían Fersola. Brenda Castillo. Ahora venía el mate fuerte de Ana Yorquira Binet. Reacción a Italia ahora. Bocetti. Punto italiano. Diez Italia siete República Dominicana. Plaza Bea. Orgullosos de ser peruanos. Diez Italia siete República Dominicana. Ahí está. La República Dominicana en reacción. Ocho República Dominicana. Diez Italia. Muy bien Gabriela Reyes. Hábil maniobra de Gabriela Reyes. Sí, es una jugada de armadora. Casi siempre se hace o así, o con las dos manos, o saltando con una mano. Ahí está Leticia Camera. Es punto nueve para Dominicana. Felices fiestas patrias. Les desea Inca Farma. Más salud al mejor precio. Va a sacar John Caira Peña. Lista John Caira Peña. Sacó John Caira. Viene Sardo. Vino el mate de Bocetti. Brenda Castillo. Levanta Brenda Castillo. Ana Yorquira Binet. Punto. Punto diez para Dominicana. Lo igualó. En este primer set. Muy parejo el set. Que sacó John Caira Peña. Baggi. Leticia Camera. Bocetti la pasa. Brenda Castillo. Levanta Gabriela Reyes. Mariano Persola. Buen bloqueo de Bocetti. Es punto italiano. Bocetti número catorce. Me parece una de las buenas jugadoras de este Mundial. Más allá de no ser una de las grandes de Italia. Es de las altas, digo. No es tan alta. Es una muy buena jugadora. Pero ataca muy bien. Bloquea. Defiende. Una jugadora completa. Junto once para Dominicana. Once Dominicana. Once Italia. Unic. Patrocinador oficial de la selección femenina de volei. Y de las mujeres que sueñan en grande. Haz tus sueños realidad. Comunique. Va a sacar Ana Yorquira Binet. Once iguales. Sacó Ana Yorquira Binet. Levanta Leticia Camera. Ahora Pisani. Salva Brenda. Levanta Reyes. Y viene a buscarla. Brayeline Martínez. Para Bienzardo. Leticia Camera. Ahora Diuf. Mató Diuf. Le dio muy largo. Fuera. Punto para Dominicana. Que pasa a mandar en el partido. Doce Dominicana. Once Italia. En este primer set. Lista Ana Yorquira Binet. Para sacar en la República Dominicana. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Baggi. Leticia Camera. La acomoda con Bocetti. Mató Bocetti. Para Bien Brenda. Gabriela Reyes. Llegó Don Caira Peña. Es punto para Italia 12. Doce Italia. Doce República Dominicana. Lo vive, ¿no? Parejito. Bueno. Un entrenador que todo el día habla. Se mueve. No se siente ni un solo minuto. La vive. Pacheco. Sacó. Bocetti. Gabriela Reyes. Mataba con fuerza a Brayeline Martínez. Leticia Camera. Baggi. Mató Baggi. Brayeline Martínez. Gabriela Reyes. Ahora a Nayorkira Binet. Pisani. Levantó Pisani. Diuf. Punto italiano. Punto 13 para Italia. 13 Italia. 12 República Dominicana. Lo de Pacheco me parece que en muchas ocasiones es bueno que esté ahí para dar las indicaciones, pero en otras no, me parece. Gabriela Reyes. Gabriela Reyes. Brayeline Martínez. Pizani. Pisani. Baggi. La pone Baggi. Quería acomodar. Llegaba Brenda también. Llegaba Yoncaira. Se recupera Brenda Castillo. Sardo. Buscará Leticia Camera con Duke. Buen bloqueo de Bayeline Martínez. Es punto 13 para República Dominicana. Tomando Gatorade. Ayudas a construir el centro de alto rendimiento para las chicas del volei. Sacó a Mariano Fersola. Sardo. Levanta Leticia Camera. Diuf. Vino el bloqueo dominicano. Intentaba salvar. Italia. Punto. Para la República Dominicana que sube a 14. 14 República Dominicana. 13 Italia. A Italia. Diuf no es muy efectivo cuando está adelante. Porque tiene, la bola viene más pegada, ¿no? Cuando está el zaguero la bola es separada y le puede pegar con fuerza a donde quiera. Baggi. Para Nueva York y la binet. Leticia Camera que levanta otra vez con Baggi. Mató Baggi para bien Mariano Fersola. Gabriela Reyes. Rayelín Martínez pone las manos. Pisani es punto italiano. 14 Italia. 14 República Dominicana. Vino para ahí. Vino para ahí. Vino para ahí. Ayer dejó la sensación Perú que algo más les pudo sacar a estos dos rivales, ¿no? Yo pienso que sí. Si hubiese jugado como lo hicieron ayer, seguramente Perú estaríamos pensando ya, estaríamos metidos entre los cuatro. Porque te fuiste más tranquila ayer por la noche cuando salimos del Coliseo. Definitivamente, porque el equipo jugó y eso es lo que yo quería, que por lo menos se juegue y se deje todo en la cancha y demostremos que sí el equipo podía, ¿no? Habló Lucha Fuentes. Habló Lucha Fuentes, sacó Gabriela Reyes, venía a buscarla a Rayelín Martínez, punto 16, segundo, segundo tiempo técnico. Continuamos. Continuamos. Felices fiestas. Ya sacó Gabriela Reyes, 16 República Dominicana, 14 Italia. Levantan ahora para buscar a Bertone. Quiere Rayelín Martínez. Primero las italianas, ahora Brenda Castillo, Rayelín Martínez, Bocetti, Leticia Camera, para Baggi, Matovaggi, punto italiano. 15 Italia, 16 República Dominicana. Cualquiera de los dos equipos que quiebre o bloqueo, la defensa atrás, no llega. Va a sacar Diouf. Sacó Diouf, le quedó 17 Dominicana, 15 Italia. Alístense, mañana 5 partidos 5, Mundial Juvenil de Vole y Perú 2011, 9 de la mañana, Túnez, Serbia, 11 Corea, Egipto. Sigue, 3 de la tarde, Italia, China. A las 5, Estados Unidos, Brasil, qué partido. Y a las 7 de la noche, Perú, Bélgica, vamos Perú. Ese mañana, la mató Baggi. Perú juega por llegar al quinto lugar. Vamos a ver si se puede, Perú. 17 Dominicana. 16 Italia. Perú primero tiene que pensar en Bélgica. Eso, ¿no? En el camino, ¿no? Claro. En el camino. Estados Unidos, Brasil, lucha. Mira, yo estoy muy confiado en Brasil. Brasil, que ayer se fue un tremendo partido con China y que creo que... Brasil no debería tener problemas para avanzar. No, y con Estados Unidos mañana yo creo que le va a dar 3-0. Habló Lucha Fuentes, 3-0. Levanta Leticia Camera. ¡Diuf! ¡Diuf! De Zagero, ¿no? De Zagero, ¿no? Es su mejor arma. Cuando está adelante, con el bloqueo pegado a la net, siempre la bloquean porque es una jugadora tan alta, un poco más lenta, ¿no? Aquí viene el saque de Bertone. Floriana Bertone levanta a Gabriela Reyes. Ya la acomoda para Ana Yorquina. ¡Bien! Bloqueo italiano. Empata Italia, 18 iguales. Este domingo a las 8 en punto final. ¿Qué dice la Fiscalía sobre el entierro hallado por Ciro Castillo Rojo en el Colca? No se lo pierda. Sacó Bertone, Brenda Castillo, Gabriela Reyes mata a Yonkaira Peña. Ya también sacó todos los boletos de UF, ¿no? Grecia Herrada le metió un mate en la cara y ahora está allá también. Yonkaira Peña mata con violencia, ¿no? Es una jugadora alta y su posición es muy alta. Entonces se queda arriba y ella tendría que flexionar un poco más las piernas y tener un poco más de reacción y jugarse la cara, ¿no? Yonkaira Peña mata con violencia, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Es una defora? ¡No la defensa. ¡Están todas peleando! Pero tú estás peleando. ¿Cuánto me está pasando aquí, en la pared, correo en la defensa sola, sin bloquín. Y en la bota para la fórmula. Y tú así. Y la otra en la defensa. ¡Pero, pude un cara a su! ¡Pero, pude un cara a su! ¡Pero, pude un cara a de fin! ¡Es un tin! ¡Es un tin! ¡Estamos jugando en el h Hermano! ¡Ey! 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 ¡Es una! ¿Usted sabe que podríamos cruzarnos con República Dominicana? Ah, sí, claro. Y podría pasar. Habría que ganarle a Bélgica primero, como dice. Primero Bélgica y después... Dominicana va a ser, porque Dominicana con Eslovaquia va a ser. Sí, sí, sí. Estados Unidos, Brasil. Va a ser un lindo partido. Gabriela Reyes, ahora Yoncaida Peña. Es punto para República Dominicana, 19, Italia, 19. Estaba furioso Wagner Pacheco. Bueno, siempre está. Va a sacar Yoncaida Peña. Sacó Yoncaida Peña, Baggi, Bosetti, Gabriela Reyes. Levantó Gabriela Reyes, Ana Yorquira Binet. Leticia Camera, Bosetti la manda. Punto 20 para Italia. 20 Italia, 19 República Dominicana. No sufre, lo vive a su manera. 20 Italia, 19 Dominicana. Recupere la energía perdida y devuélvale la vitalidad a su cuerpo con la bambuterapia. Milenaria técnica de relajación oriental. Este domingo a las 12 y media en ayer y hoy. Póngase al día en Frecuencia Latina. Piensen grande. ¡구나! ¡ olan, blanco! ¡Ey! ¡Ella está grande! Se le va. Se le va el set. Con Italia es complicado. Tiene dos puntos de diferencia que no es tanto y podría remontar, pero contra Italia con un equipo tan alto y fuerte es difícil. ¡Ella está grande! ¡Sacó Leticia Camera! ¡Una galleta! ¡Para que se la coma Diuf! ¡22 Italia, 19 República Dominicana! ¡Mira también! ¡Esa criaturita! ¡No tiene ni que saltar! ¡No necesita saltar! ¡Se empina! ¡Nada más! La sacan a Yoncaira Peña. También está en el banco. Candida Arias. Para sacar... Leticia Camera. Sacó Camera. De la cruz que ingresó. La pone con Ana Yorquira Binet. Camera. Sardo. Italia con Dossetti. Fuerte lo de Dossetti. Punto 23 para Italia. Para hablar sin medias tintas. Hay que ser incisivo y llamar a las cosas por su nombre. Sea parte de un programa polémico y diferente. Todos los domingos a las 10 y media de la noche en Frecuencia Latina. Sin medias tintas. Sacó Leticia Camera. De la cruz levanta. Pato Braille. El bloqueo italiano. 24 Italia. 19 República Dominicana. ¡Uy! Se vengan. Se vengan. Se vengan. Estaban adelante las dominicanas en lucha. Sí. En muchos momentos del partido estuvieron adelante. Va a sacar Leticia Camera. Sacó Leticia Camera. Ana Yorquira Binet. Gabriela Reyes. Ana Yorquira. Bloqueo italiano. Punto 25. Se acabó el primer set. 25-19 a ganar Italia. Vamos a la pausa y volvemos. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Aquí se siente en el aire la victoria. El triunfo. La gloria. El triunfo. El triunfo. El triunfo. El triunfo. El triunfo. El triunfo.